¡Guacho! El folclore está armada por dos palabras de habla inglesa, que son folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber o ciencia. Es decir, que folclore significa saber popular o saber del pueblo. Es meter en una bolsa todos los conocimientos, los usos, las tradiciones, las costumbres, los mitos y leyendas, supersticiones, música, danza, cantos, dichos, refranes, poplas y cantares, todo transmitido de generación en generación. ¡Esa es la vieja escuela! Entonces el folclore serían esos conocimientos populares, orales y anónimos. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿y de dónde viene esa huevada? A veces no se sabe. En 1878 se funda la Folclore Societi, que sería la primera sociedad folclórica de carácter científico. O sea, que define al folclore como una ciencia. Me los imaginé diciendo cosas como, acá podemos ver un gaucho en su hábitat natural. En 1960 se organiza el primer congreso internacional de folclore acá en Buenos Aires. Y junto a la UNESCO se declara el 22 de agosto como el día mundial del folclore. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Ahora, casualidades de la vida, un 22 de agosto pero de 1865 nacía Juan Bautista Ambrosetti, quien era un arqueólogo, etnógrafo y naturalista, considerado padre de la ciencia folclórica argentina. Precisamente, un pionero dentro del estudio folclórico de nuestro país. Ah, bueno, un pibe nace el día del folclore y se hace arqueólogo. Mirá si nacía el día de los ñoquis, iba a trabajar en una municipalidad. Y es por eso que nosotros también decidimos declarar el 22 de agosto como el día nacional del folclore. ¡Zapato y zarandeo! Ah, no, yo tenía que zapatear. ¡Zapato y zarandeo! En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia de... A ver, no me hagan puchero. Yo sé que cuando leyeron folclore pensaron, ¡Ah, Diógenes va a hablar sobre música y danza! Hagamos una cosa, como esa es otra historia, lo dejo para el próximo video para contarles sobre el folclore, la música y la danza de nuestro país. En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del día mundial del folclore y del día nacional del folclore. Resumidito para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama.